Lee Q-Won es una aplicada y dedicada estudiante que toca la gemida impulsada por su abuelo, miembro de una familia prestigiosa. Esta estudiante conoce por casualidad a Lee Shin, un chico miembro de la banda de Stupid, la cual tiene gran fama en la Universidad de Música a la que ambos asisten. Sus vidas cambiarán cuando este sea rechazado por la maestra Jun Jun So, al mismo tiempo que pierde a su padre. Esto lo llevará a fijarse en Lee Q-Won justo cuando ésta ya ha decidido olvidarlo. Podrá lograr volver a llamar la atención de ésta. Podrán terminar juntos Lee Shin y Lee Q-Won. ¿Qué destino les aguardará? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.